Se han bajado las ventas, motivo por la crisis que está pasando y creo que ese es el principal punto para mi consideración. Y bueno, pues sí afecta la cuestión económica en esta celebración. Han cambiado la petición de esas cartas que se hacían de los niños y sobre todo lo que antes pedían, los juguetes tradicionales, los juguetes que se podían elaborar artesanalmente, ahora se opta el padre de familia por los más sofisticados y que, bueno, la creatividad se hace a un lado. Ya esto ha pasado un tercer término. Así es, y que es importante fomentar esa creatividad que se hacía antes de los padres hacia los hijos, de darles un juguete elaborado por ellos mismos, pero que ya la tecnología lo ha hecho hacia un lado. ¡Gracias!